¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, esta vez de Rainbow Six Mobile Porque hoy, chavales, vamos a reaccionar y muy probablemente en un futuro podamos o vayamos, mejor dicho, a jugar nosotros mismos a Rainbow Six Mobile A Rainbow Six Mobile, la verdad, no lo he hecho ya porque no me apetece, no te voy a mentir Pero así que es cierto que lo acabaré haciendo, no os preocupéis Hoy, amigos, amigos, como bien habréis visto en el título del vídeo, en la miniatura, vamos a ver a un puto enfermo jugador de Rainbow Six Mobile Que ya hemos reaccionado, que ya hemos visto en las anteriores betas que han ido sacando, en las anteriores alfas que han ido sacando de Rainbow Six Mobile Para la gente que se pregunte cómo poder jugar la beta de Rainbow Six Mobile a día de hoy, ya disponible para diferentes países Solamente Latinoamérica, la gente de México, Europa, etc, etc Bueno, lo tendréis abajo en la descripción, básicamente, ¿vale? Así que nada, si os mola el Rainbow Six Mobile, si os gusta el Rainbow Six Mobile aquí en el canal Os animo a que os suscribáis, os animo a que dejéis un buen comentario y un fuerte me gusta Me podéis seguir en Kik, por cierto, abajo en la descripción, esta plataforma nueva que ha salido ahora para hacer directos Bueno, muy probablemente es que nos mudemos hacia allí en un tiempo Así que me podéis ir a seguir porque dentro de poco estaremos haciendo directos ahí bastante, bastante fuerte Bueno, es un puto enfermo, vamos a reaccionarlo, ¿vale? O sea, es increíble Este tío, yo no sé si este tío, mirad cómo se mueve, mirad cómo juega Bueno, 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 es un loco Es un puto enfermo O sea, yo no sé si este chico Yo no sé si este... Wow, o sea, es que es una puta locura Yo he visto la kill de la Deagle antes de empezar a reaccionar al vídeo Pero, y en el momento que la he visto yo, tío, tengo que reaccionar a este hombre porque de verdad Es Jesucristo O sea, yo no sé si este tío jugará verdaderamente con el móvil, chavales O tendrá algún emulador, tendrá algún teclado y un ratón random para jugar Que creo que no Pero es que es demasiado bueno O sea, mirad cómo se mueve, es que se folla todo el mundo Es una puta locura, de verdad, ¿eh? Veo a este tío y me entran ganas de jugar Os lo veo completamente en serio, tío O sea, me pasa como cuando empecé a jugar a Eros 6, tío ¿Qué era eso? Bueno, tendréis el vídeo, obviamente, abajo en la descripción, ¿vale? Por cierto De verdad, o sea Me entran ganas de jugar por ver a este tío Lo que pasa es que, claro, luego me pondré a jugar Veré que soy una mierda Y se me quitarán las ganas, tío Pero, pero es una locura, es una locura, la verdad O sea, es demasiado bueno, tío Aquí está jugando con el... ¡Wow! O sea, es que es una locura, tío Se los estompea a todos, la verdad Esos giros que pega el tío O sea, es imposible que este tío juegue con el móvil, ¿verdad? Dejádmelo abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? O sea, ¿creéis que este tío está jugando con el puto móvil o no? No sé, tío O sea, es demasiado bueno, tío Es una locura, tío O sea, no sé Es un puto loco, tío Es de la pelas, son botardos para él, tío Pero, bro, esos flicks, esos flicks que mete Esos putos flicks O sea, es impos... Es que es imposible ¿Qué tiene ese tío? Oye, el láser no está nada mal, ¿no? O sea, 46 vas con las carabinas Me flipa que se hace Oye, se escucha muy bien el puto juego, excusa mi hermano O sea, se escuchan muy bien, ¿no? Bro, ahí sí Eh, derecha Madre mía, qué flick ha pegado Qué puta locura, tío A ver, yo es que tengo que deciros Que la última vez que probé el Rainbow Six Mobile Fue una partida de dos partidas que jugué Iba un poco lag O sea, los servidores iban un poco bastante mal No he jugado esta beta 2.0 No sé cómo irán realmente estos servidores Por lo que estoy viendo van bien Pero... No tengo ni idea, tío No tengo ni idea Dejadme aquí abajo en los comentarios, chavales Si vosotros habéis jugado a Rainbow Six Mobile Ahí está beta 2.0, cerrada Eh... ¿Qué os parece? ¿Qué os está pareciendo? Eh... Si hay muchos errores y tal O sea, porque yo no he... Yo no... Es que ni me la he descargado O sea, no la he probado todavía Va volando, tío Es increíble, tío Esa puta, sabes Me escucha bien el juego O sea, te lo prometo que... Yo creo que se escucha bastante bien el tío No sé Lo escuché de puta madre, tío Todos los pasos por donde vienen Todos, tío Eh, lo hace un trato y por abajo El láser viene muy bien también No, espera un segundo ¿Por qué los servidores tienen smoke? Con un espada el tío No está el tío con su espada ¿Pero Aldrin Sight? Ese está tocado Uy, que hay gente para atrás ¡Uy! ¡Hostia, qué cojones! ¡Wow, this game! ¿Qué cojones? Se han fumado todas las balas el juego, tú Literalmente se han fumado todas las balas Ahí hay dos forceps de aquí Así que creo que ambos de ellos están ahí ¡Reanímalo, amigo! No lo queréis reanimar Vaya, tío O sea, se la pela completamente Uy, cómo mola lo de los drones, eh ¡Hostias! Mirad cómo se potea, tío Se deja como revelado la gente Durante unos segundos, ¿sabes? ¿Qué cojones? O sea, tienes muchas más balas En todas las armas Eso me gusta, la verdad Mirad cómo se ve al tío que... Que está afuera, eh Eso mola, tío Hostias, con la SMG Hostias, no se mueve, cabrón ¿Qué cojones? No se mueve, tío Hostia puta Ah, esto es el mapa de Clubhouse No, sé Diría que sé Sí, sí O sea, como bien podéis ver Gráficamente el juego Obviamente no es igual Pero ya te digo O sea, los mapas son los mismos La verdad Mira, esto es el mapa de Clubhouse Igual también No hay fuego aliado, yo creo O sea, creo que no había fuego aliado En partidas, chavales El tío es que Me parece una Me parece Me parece una locura Cómo el tío Hace los fastpicks O sea, no sé Me parece una puta locura Cómo el tío juega, hermano Cómo puede tener esa movilidad, tío No me lo puedo creer No llega Cabrón ¿En serio? ¡Hostia puta, cabrón! ¡La piña, tío! ¿Qué cojones? ¡Hostias! ¡Qué guapo! Hostia, eso no me lo esperaba Venga, todos muertos Mata al que está Injuro, amigo A ver que suena un poco botardos también O sea, en las androes Y tal Sí que es cierto que en las partidas Decían que habían bots Pero Que era algo que iban a quitar En un futuro O sea, más adelante Pusieron un modo Donde no había bots En las partidas Solo eran jugadores contra jugadores ¿Sabes? Pero antes sí Antes en las partidas Te podías encontrar algún bot O lo que sea Porque a lo mejor no se Llenarían del todo No sé cómo estará ahora Ah, está abajo en la trampilla ¡Qué hijo de puta! Ese ¡Uh! ¿Qué cojones? ¡Ah, no! No está abajo ¿Qué estás haciendo? O sea, que está abajo En la trampilla Abajo, ¿sabes? Que eso Se hace en el airspace Normal, coño Ese que no se entera de nada Maravilloso Bro, es súper LED Injured Bro, comad Uy, qué pena, tío Que pena, tío Es muy bueno ¿Qué hace la Twitch? ¿Lo ves? Yo sería la Ivana, tío Yo sería la puta Ivana Literalmente una puta planta Que no sabe moverse Literalmente Yo sería la puta Ivana O sea, literal Es que No sé Representa a la Ivana Es increíble Es totalmente increíble Bueno, vamos a ver Este último clip I saw the jammer But it was way too late ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? Está loco Jole, es leche Tú Madre mía No se entera mi colega De que la van a ver Que claro Aquí habrá cada uno Todo Por ser un juego de móvil Aquí habrá cada uno Que flipa, ¿sabes? Y luego está el tryhard este Que jugará con Con todo, literalmente Pero vaya Como tiene que ser O sea, lo está haciendo Wow O sea ¿Qué cojones, hermano? O sea ¿Eso qué cojones ha sido, chavales? Fijaos el puto flick Que mete aquí, bro O sea ¿Eso qué cojones ha sido, chavales? Por Dios, tío ¿Eso qué coño es? O sea Bro ¿Qué cojones, tío? Que eso es un puto juego de móvil Cabrón O sea ¿Qué cojones? No sé, chavales Es un puto loco este, tío Tendréis el vídeo abajo en la descripción Dejarme aquí abajo en los comentarios Que os ha parecido La verdad Me parece una puta locura Pero bueno Siniones aquí abajo en los comentarios Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós